Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Nos, les saluda Gabriela Galvez y estoy contenta de acompañarnos una mañana más aquí en TV Norte por esta gran alianza que hay con Catequil Televisión. Quiero saludar a toda la gente que nos ve de diversas provincias de la región de Cajamarca, gracias por seguirnos también a la gente que nos ve mediante redes sociales de otros países, desde Argentina, Chile, Ecuador. También un saludazo para todos ustedes, sigan siempre en sintonía de Entre Nos porque vamos a traer la mejor información para todos ustedes. Y si se olvidan de ver el programa, porque por ahí ya me han escrito, Gabriela me he olvidado de ver el programa, no he tenido tiempo, ¿y dónde lo puedo ver? ¿Qué puedo hacer? Pues en las redes sociales de YouTube de Catequil Televisión Cajamarca están todititos, así todititos los programas, como decimos aquí, grabados y guardados bajo siete llaves para que ustedes puedan verlos en la comodidad de su casa a la hora que gusten y cuando gusten, disfrutando lo que más quieran. Bueno, iniciamos el programa de hoy, este, entrevistando a Leomar Vega, él viene de Master Auto Spa y vamos a ver qué nos trae aquí a toda la familia de Entre Nos. Por ahí me han dicho que vamos a sortear algo, no sé, no sé, no sé, ya muchas sorpresas hay este día. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabri? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en el programa, gracias por la invitación. Un gusto de nosotros tenerte aquí también para conocer un poco lo que es Master Auto Spa, ¿no? ¿De qué trata y qué servicios ofrece sobre todo a toda la gente de la ciudad de Cajamarca y los que están en provincia, pues que vengan a darse su vueltita también para disfrutar de los servicios que hay? Claro, mira, el servicio que nosotros ofrecemos es un lavado especializado de vehículos, ya sea de clase L3, L2, desde motos hasta camiones, ¿no? Bueno, ofrecemos, como ya había mencionado, un servicio especializado, dejamos el carro como nuevo y, bueno, están todos invitados a llegar a nuestro local. Está ubicado en la avenida Tahualpa, 686. 686. Tus horarios de atención, ¿cuáles son? Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días de lunes a sábado. En los domingos cristianamente descansamos. Como todos los domingos, creo que es un día para descansar, ¿no? Y los que trabajan, pues bienvenido. O sea, Leo, especifiquemos más todos los servicios que tienen ustedes en Master Auto Spa, ¿no? Sí, claro, mire, tenemos desde un servicio estándar, que es un lavado medio rápido, ¿no? Con siliconeado en el tablero, en las llantas, hasta un lavado tipo cerámico, que es un tratamiento de pintura. Este mes, por el mes de papá, estamos promocionando lo que es lavado de salón, que es un lavado general del vehículo por dentro y por fuera, el cual está en un 25% de descuento para todos los papás. Para todos los papás está un 25% de descuento, ¿no? Exacto. Este, si nosotros quisiéramos reservar alguna cita para ir a visitarnos a ustedes, ¿cuáles son los pasos a seguir o a qué números tenemos que llamar, no? Claro, este, nos pueden contactar por medio de nuestras páginas de Facebook o de Instagram, el cual está con el mismo nombre, el cual es Master Auto Spa, o también al número 997-13-5007, el cual, pues, yo estoy encantado de poder atenderlos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos tipos de lavado en sí tiene? Por el momento tenemos lo que son el lavado estándar, exclusivo. Que es el lavado rápido, si tu carro se ensució. Exacto. O quieres algo así que sea rapidito, no más, como decimos, entonces, ese es el lavado adecuado para nosotros. Un lavado estándar, un lavado exclusivo. ¿El exclusivo cuál es? Incluye un tratamiento de pintura con un restaurador y lo que es un lavado de motor también. Ya, ¿y? Y lo demás, pues, siliconeado, todo lo que es interiores, exteriores. Ah, ok. Entonces, ¿es el más completo que ustedes tienen? Claro, ese es el lavado más completo, el que le sigue es un lavado extreme, en el cual usted puede escoger sobre el lavado del techo del vehículo, los asientos o el piso, ya que a veces suele ensuciarse mucho, ¿no? Uno de ellos. Entonces, nos centramos netamente en lo que es el lavado de esos tres aspectos. Y el lavado de salón es el que se le da una limpieza general de todo el vehículo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran estos lavados, no? ¿Cuánto tiempo yo tengo que dejar a mi engreído, pues, en manos de ustedes? El lavado estándar está demorando aproximadamente 45 minutos. El lavado exclusivo requiere un poco más de tiempo, una hora, hora y media. El lavado extreme demora aproximadamente medio día, ya que es un poco más tedioso. Y el de salón normalmente está demorando un día. También depende mucho de la complejidad que tenga el vehículo, ¿no? Porque hay vehículos que sí están bastante, un poco, muy sucios. Entonces, de acuerdo a eso, también nos demoramos un poco. Claro, y tienen que estar 100% engreídos. Ahí estamos viendo imágenes de cómo llegan los carros a Master Auto Spa. A veces por irnos al campo, las lluvias y todo eso, ¿no? Y es lo que hace que nuestro vehículo se ensucie, se empolve un poco. Y nosotros tengamos que acurrir a las manos de profesionales para que lo limpien. ¿Y por qué a manos de profesionales? Siempre sería bueno engreirlo con ustedes porque quizás nosotros no usamos las franelas adecuadas, la cera adecuada para el material del carro, para la pintura. Y si no sacamos bien las arenillas, se puede rayar la pintura. Se rayar el vehículo, exacto. ¿Verdad? Sí. Nosotros estamos utilizando productos de calidad como es Sonax. Y en cuestión de maquinaria estamos usando Karcher. Y esos son los principales productos de nuestro repertorio, pues, ¿no? Para poder dejar a su vehículo como nuevo prácticamente. Muy bien, muy bien. Sí, entonces ya saben que por el Día del Padre van a tener que, van a tener un gran descuento allí. Y pues toda la gente que ve entre nos también va a poder ir por el Día del Padre a lavar su vehículo y van a tener descuento. Las mujeres que vayamos también, ¿no? Porque de repente el carro es del papá. O nosotros nos vamos para que queremos sacar a pasear a los consentidos de la casa, que en ese día serían nuestros papás, nuestros esposos también. Entonces también el descuento es en general. Claro, de todas maneras, estamos obsequiando también lo que es una tarjetita en la cual juntan cinco lavados y el sexo lavado le sale totalmente gratis, ¿no? Totalmente gratis. Entonces, bueno, Leo, gracias por venir, gracias por acompañarnos el día de hoy. A toda la gente, ¿en qué redes sociales pueden ubicarlos a ustedes? ¿A qué número los pueden llamar? Repíteme, por favor. Claro. Estamos en Facebook y en Instagram como Master Auto Spa. Pueden escribirme por ahí o escribirnos por ahí. Nosotros estamos gustosos de atenderlos. O también al número de teléfono 997-1350-07. Hay un sorteo, me están diciendo aquí, para la gente que ve entre nos. Claro, la primera llamada que entre o cualquiera, no sé, estamos obsequiando un lavado exclusivo. Un lavado exclusivo. Ya saben, a toda la gente que se comunique a las redes sociales de entre nos, van a tener un lavado exclusivo para que prueben también los servicios de Master Auto Spa. Así es. Bueno, espero que no sea la primera ni la última vez, Leo, que nos visite. Me he encantado de regresar. Sí, sí, tienes que regresar aquí para hablar sobre los cuidados que tenemos que tener. También con nuestros autitos, los asientos, todo, todo, porque todo es importante. Sí, de todas maneras. Están todos invitados, gracias por el espacio. Y bueno, somos Master Auto Spa. Ahí está, Master Auto Spa. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a ver un pedacito, como diríamos, un cachito de lo que es Destino Cajamarca. Que también se suma a esta gran alianza. Y dentro de poco vamos a traer, gracias a Carlos Nunura y a quien les habla, a Gabriela Galvez, lo mejor de nuestra ciudad. Para que toda la gente pueda ir conociéndola, no solo en el tema turístico, sino en las visitas culinarias de los lugares que hay. Y algo muy importante, conocer las palabras, conocer las palabras que son 100% cajachas. Y por eso vamos a ver ahora a Carlos Nunura con la palabra shockta, en el Diccionario Cajacho. Siempre que jugamos al fútbol, no falta un compañero que es bien shockta. Hola, soy Carlos Nunura y esto es el Diccionario Cajacho. ¿Sabe lo que significa la palabra shockta? ¿Cómo? La palabra shockta. No, señor. ¿Quéchua? Sí. No, no conozco. ¿Usted tampoco? Tampoco. ¿Shocta? Sí. No. ¿Primera vez que la escuchó? ¿Usted? ¿Shocta? No, a shota. A shota, sí. Pero shockta no. A shota es un tipo de yanque, prácticamente. A shota. Pero shockta no. No. ¿Usted es cajamarquino? Soy bañosino. ¿Bañosino? Sí, nunca escuchaba eso. Shakta, sí. ¿Qué significa shakta? Shakta es la harina, la harina de maíz, de cebada. ¿Y eso? Shockta, shockta. Sí. ¿No? La verdad shockta no. Tosco. Debe ser quechua, ¿no? Tosco, me parece que es shockta. Brusco, tosco. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra shockta? No, la verdad, mentiría, se le diría a un arroz. Él tiene la razón. Sí. Muchas gracias. Muy amable. Shockta, bueno, en el fútbol a veces tiraban fuerte, ¿no? Y al alto, como dice a las nubes, si eres un shockta. Eso es lo que entiendo yo ahora. Shockta, no, no sé. ¿No? No, desconozco. No. Tampoco. Shockta, no, ni idea. ¿Tú? A ver, dinos, ¿qué es? Tosco. ¿Ah? Tosco. Ah, es quechua. Es una persona tosca. Quechua, quechua. Uy, me falta aprender quechua. Tendré que estudiar, ni mor, porque estoy en Cajamarca. Listo, muchas gracias. Muy amable. Shockta, no. Ya, muchas gracias. Ahora, si nos sacan la duda. Significa tosco, es quechua. Tosco, es quechua. Sí, qué bueno, la barrata. Gracias, porque es bueno aprenderlo. Listo, shockta. No, no, no. ¿Tú sabes? No. No. ¿Tosco? ¿Tosco, bruto? Sí. No, no he escuchado. Shockta, sí, pero no es el dialecto igual que el de Apurima. No, en Apurima no hablamos shockta, no, no, no sé. Es recién verdadero. Shockta, es cuando algo está mal. Shockta. Yo creo que shockta, que se llama cuando es muy tosco, muy, ¿no? Muy fuerte, dicen a los shockta, los hechos a los shockta. ¿Tú eres shockta? No, no creo. Shockta ya pensé. Muchas gracias, muy amable. Ahora que ya sabes el significado de esta palabra, te recomendamos tener cuidado con las canillas de tus amigos. No seas shockta jugando al fútbol. Especialmente tú, amigo Richard. Esto fue el Diccionario Cajacho. Que shockta que somos algunos, ¿no? Toscos, bruscos, pero hay que dejar de serlo o si no disminuirle un poquito al ser shocktas en casa. Justo estábamos viendo a Carlos en pantalla, si yo emocionadísima, porque Destino Cajamarca también regresa. Lo llamé y me dice, oye, ¿qué te pasa? No te olvides de anunciar que Destino Cajamarca, este, y bueno, especialmente nuestro Diccionario Cajacho anda por sí solo. Van a poder verlo después del noticiero matinal, que es tempranito con nuestra querida Sandrita, y también después del noticiero de la noche. Vamos a seguir aprendiendo de estas palabras que son netamente cajachas y que las escuchamos en nuestro día a día. Y a veces nos dicen y nosotros no sabemos qué responder. Entonces, ahora vamos a saber cómo actuar. Bien, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más en Entre Nos, pero regresa nuestra querida Jelencita, acompañada de Mariela Sánchez, porque vamos a hablar de una campaña, una gran campaña que nos trae el Club de Leones de nuestra ciudad. Vamos a ver de qué se trata, sí, luego de la pausa y acompañado de nuestra querida Jelencita. Ya regresamos. Hola, buenos días, yo soy Jelen, estoy acompañándolos hoy miércoles, ya mitad de semana. Espero que todos tengan un excelente día, que estén bien desde casa, desde redes sociales, que nos están viendo vía Facebook. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, Mariela Sánchez, directora del Club de Leones Valle Dorado de Cajamarca, presidenta. ¿Cómo estás, Marielita? Buenos días. Hola, Jelen, muchas gracias de estar aquí en este espacio. Gracias a Entre Nos, que nos permite compartir un poquito más de lo que es el Club de Leones y esta campaña tan importante que vamos a realizar. Así es, Mariela. Y cuéntanos un poquito sobre la historia del club. ¿Cómo inició el club? Mira, el Club de Leones Cajamarca Valle Dorado inició hace más de 20 años realmente. Éramos un grupo de jóvenes chiquillos que nos encargamos, estuvimos en el Club Leo y se decidió formar el Club de Leones. Este club, por X motivos, se desactivó en algún momento, pero ya casi hace tres años se ha vuelto a reactivar. Nosotros, como todos los clubes de Leones, estamos enfocados en un trabajo a toda la gente que más lo necesita. Claro, qué lindo, porque sé que son actividades de manera voluntaria, desinteresada y sobre todo para apoyar, ¿no? Así es, mira, nosotros, bueno, a nivel internacional, la organización Lions Club International nos permite trabajar en cinco causas globales. Estas causas son diabetes, medio ambiente, cáncer infantil, visión, mitigación de hambre. Eso es básicamente en lo que todos los clubes de Leones nos enfocamos en el trabajo año a año. Sin embargo, si hay otro tipo de ayuda social a la cual nosotros podamos llegar a la población, nos encanta ayudar, esa es parte de nuestro trabajo, nuestra labor y siempre estamos en bien de los que más nos necesitan, ¿no? Claro, entonces, Marielita, los principales objetivos del Club de Leones se basan en los cinco que nos acabas de comentar, ¿no? Los cinco objetivos globales que son, ¿me puedes ayudar? Sí, mira, son las causas globales, sí, son diabetes, cáncer infantil, medio ambiente, mitigación de hambre y visión. Es más, nosotros como Club de Leones Cajamarca Valle de Dorado somos un club especialista en medio ambiente, ¿no? Entonces, aparte de todas estas causas, siempre tratamos de enfocar también el tema de medio ambiente, ¿no? Y cuéntame, ¿cuáles son hasta ahora las campañas que han realizado para poder enfocar en estos cinco objetivos globales, ¿no? Para poder ayudar a la población, ¿cuáles son las campañas que han venido haciendo y que han tenido más acogida hasta el día de hoy? Sí, mira, te comento, bueno, en este último trimestre hemos trabajado campañas muy importantes. La primera de ellas, Alas de Esperanza, que es una campaña a nivel nacional que la promueve la FAP. Nosotros hemos recolectado ropa y hemos podido acopiar más de 600 piezas de ropa, las cuales las hemos llevado con el personal de la FAP a Pedro Gálvez en San Marcos. Y, bueno, fueron dos días de trabajo conjunto. Nosotros pudimos estar en el primer día, como se verán en las imágenes, se ha atendido a aproximadamente 5.000 personas. Bastantes personas, ¿no? Sí, bastante acogida. Bastante acogida. La FAP, bueno, trae médicos, medicinas, donaciones que recibe el extranjero. Y en el caso nuestro, como institución dedicada a ayudar a los más necesitados, el tema del reciclaje de ropa, en la cual hemos trabajado prácticamente desde enero y se ha podido lograr la cantidad que te menciono, ¿no? Luego, también nosotros apoyamos mucho al Banco de Sangre de Cajamarca. Bueno, ahí estamos viendo, esta es una última campaña que hemos hecho en el tema de cáncer infantil. El tema de prevención y el uso de bloqueador. Fuimos a una institución educativa, con el apoyo de un profesional de la salud, para un poquito indicarles a los chicos el cuidado que deben tener, los riesgos y los horarios en los cuales el sol afecta más nuestra piel, ¿no? Claro, porque siempre es bueno prevenir, ¿no? Exacto, sí, sí. Y es parte también, como te mencionaba, de nuestras causas globales y siempre tratando de llegar a los que más nos necesitan, ¿no? Luego, también hemos ayudado y colaboramos siempre con el Banco de Sangre de Cajamarca. Hemos apoyado en la primera Donatón que se hizo. Básicamente, nuestro apoyo, aparte del tema de ayudar con refrigerios, es lo más importante que es captar los donantes, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos en la calle, con familiares, con amigos, en redes sociales, para ayudar de esta manera al Banco de Sangre, que es un trabajo que se hace durante todo el año también. Ah, durante todo el año. Exacto, sí. María, una consulta. ¿Y cuáles son las indicaciones para poder ir a donar sangre? Mira, bueno, realmente es mayor de 18 años, que no tengan ninguna enfermedad o que estén tomando medicamentos al momento de la donación. Si tienen tatuajes, si ha pasado más de un año, no tienen ningún problema. Y la donación se hace generalmente con espacios de tres meses, ¿no? O sea, si donas ahorita, no podrías volver a donar hasta que pase tres meses. Ah, tres meses. Siempre los especialistas, los médicos y la gente del hospital regional, bueno, te hacen un tamizaje, una encuesta, y de acuerdo a eso ya evalúan si eres realmente una persona que puede realizar esta donación, te sacan sangre, es cuestión de minutos, luego tomas un refrigerio, un poquito de descanso, y listo. O sea, y el Banco de Sangre todos los meses tiene ya fechas reservadas para donación de sangre, que la hacen en diferentes puntos de la ciudad e incluso también en provincias, ¿no? Qué lindo, qué lindo para poder apoyar a nuestro prójimo y de verdad felicitar a todos los integrantes del Club de Leones que hacen todas estas actividades de manera desinteresada, con todo el amor y la voluntad de poder ayudar, ¿verdad? Porque son actividades que toman tiempo, pero siempre tenemos un poquito de tiempo para poder ayudar a los demás, de los que más nos necesitan. Sí, no sabes lo gratificante que es realmente cuando nosotros podemos llegar a los que más nos necesitan. El trabajo es arduo, a veces son días de trabajo intenso, pero realmente te llenas de mucha satisfacción, una paz interior, es algo muy, muy, muy bonito. Ojalá sí, de verdad, jóvenes se puedan acercar también y ser parte, no solo del Club de Leones Cajamarca Valle Dorado, sino de los otros clubes que hay aquí en la ciudad, porque el ayudar a los que más nos necesitan es una labor y una tarea muy bonita. Muy bonita, sí. Cuéntame, también me mencionabas de los cinco pilares globales que se dedicaban en el medio ambiente, ¿también recolectan chapitas o botellas? Sí, esto, justamente en el tema de medio ambiente, como parte de este trabajo, nosotros recolectamos tapas de botellas, las cuales las canalizamos a través de organizaciones de apoyo a tema de cáncer infantil. En este caso, hace poco enviamos a Trujillo, a través de Alinem, más de 10 kilos de tapitas, las cuales ellos los intercambian para poder ayudar a los pacientes con cáncer. Así como Alinem, también hay niños de cristal que también reciben estas tapitas en Lima, y de esa manera ayudamos con el medio ambiente y a la vez colaboramos con el tema de cáncer infantil. Qué interesante, qué interesante, de verdad, igual, si ustedes, por favor, en casa recolectan sus chapitas, nos pueden hacer llegar acá al canal, preguntan por Helen Vázquez, muy gustosa y muy agradecida de poder recibir las chapitas, ¿verdad?, para poder ayudar a los demás, porque creo que también se canjean, Marielita. Sí, esto, de verdad que muchísimas gracias por esta iniciativa, sería muy importante a todas las personas que nos están viendo, que si tienen la costumbre y si no la tienen, pues recolecten las tapitas de botellas, de yogures, todo tipo de tapitas, y la hagan llegar acá al canal, realmente para nosotros es muy gratificante poder ayudar a los pacientes con cáncer, y también se pueden canjear por silla de ruedas, por otros insumos que necesite la gente, que necesite esta ayuda, ¿no? Y entonces, muchas gracias, más bien, por esa iniciativa. Sí, gracias también, porque de verdad que tenemos que apoyar, aunque sea con un granito de arena, con una chapita, para poder salir adelante, ¿no? Ahora, coméntame, Marielita, ¿hay una campaña en la Tulpuna que queremos presentar el día de hoy? A ver si nos pasan el flyer, por favor. Sí, mira, esta campaña nace a raíz de un grupo de apoyo, este grupo se llama Schindler, está integrado por personales de la salud y personas que en algún momento de pandemia, con el afán de llegar a los más necesitados, compraron equipos de laboratorio para hacer pruebas, esto COVID, y que se han comunicado con nosotros, y entonces así es que nace esta campaña médica, que se va a realizar el día domingo 11, en el Centro Médico Juan Sánchez Merino, que queda en el sector La Tulpuna. Queremos llegar, bueno, son tres profesionales de la salud que nos van a acompañar, así que queremos hacer un descarte de diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, en pacientes adultos, niños, y con este equipo que tenemos de laboratorio, bueno, hacer el descarte de diabetes, que es más fácil porque es nada más con glucómetro, pero a la vez sí un examen de hemoglobina. Entonces, nosotros, bueno, la difusión, agradezco nuevamente que nos permitan estar aquí para difundir esta campaña. En esta oportunidad la estamos dirigiendo al sector La Tulpuna, es un sector que sí tiene gente de bajos recursos, que necesita que nosotros podamos llegar a ellos. Sin embargo, como parte de nuestra labor, queremos ver en el transcurso de los meses si hacemos una campaña un poco más grande, quien sabe, con especialistas en temas de cáncer, de visión, que ya comenté, son nuestras causas globales, y poder llegar a una población un poco más grande, tal vez, y de bajos recursos. Claro, la idea es apoyar. Y esta campaña es totalmente gratuita, ¿verdad? Sí, es totalmente gratuita. Lo único que estamos requiriendo es que las personas, sobre todo para el descarte de diabetes, se acerquen en ayunas para poder tener una evaluación y un examen más certero. Y desde la parte clínica, como te digo, estos tres profesionales de la salud van a ayudar con el diagnóstico y, quién sabe, con un tratamiento de encontrarse algunas personas con algún tema de salud. Ojalá en campañas posteriores podamos también tener lo que es medicación, ¿no? Para que los pacientes no solo se vayan con un diagnóstico y con un tratamiento, sino con, al menos, las medicinas más genéricas y que les puedan ayudar en el inicio de un tratamiento, ¿no? Claro, porque lo importante es prevenir y saber qué es lo que tiene uno para poder ya medicarte o ir a hacer un tratamiento, ¿verdad? Siempre con la instrucción de un doctor, siempre teniendo en cuenta. Cuéntame, ¿y también pueden ir niños o solo es para adultos? Sí, no, en este caso el tema es niños y adultos. Ya sabemos que en Cajamarca y creo que en muchas regiones del país el tema de la diabetes no solo está enfocada a persona adulta. Hay muchos niños que la padecen tal vez por un tema de mala alimentación y que no saben o que están a punto de padecer una diabetes. Y este tema del descarte es importante para prevenir justamente que no vayan a llegar a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ya saben, vecinos, vecinas, señores y señoras, niños de la Tulpuna, los esperamos el día domingo 11 de 8 a 1 de la tarde para la campaña de prevención que está avalada y coordinada por el Club de Leones Valle Dorado de Cajamarca. Muchísimas gracias, Helen, por el espacio, al programa Entre Nos, por permitirnos llegar a la gente que más lo necesita. Los esperamos este domingo. Nosotros vamos a hacer un volanteo casa por casa en la zona el día de mañana y hoy también por la tarde. Y entonces esperamos llegar, ojalá se pueda, a unas 100 personas, porque realmente con los tres médicos que tenemos, por hora deben estar atendiendo a un promedio de cinco o seis pacientes. Entonces, ojalá podamos abarcar al menos a 100 personas, que ya es una ayuda bastante grande. Claro, y también agradecer y felicitar a los doctores que nos están apoyando, ¿verdad? Que están apoyando en esta campaña, que es de mucha ayuda. Todo es retribuido más adelante. Siempre ayudar es una retribución. Bueno, los esperamos y ya saben, ¿no? Para los análisis no deben de comer nada, no deben de tomar desayuno. Exacto, es en ayunas para tener una evaluación y un resultado más certero, ¿no? Y le pueda dar al médico tratante clínicamente la evaluación que él necesita hacer. Qué bueno, Marielita. Y cuéntame, ¿cuál es una de las próximas campañas que planea hacer el Club de Leones Valle Dorado? Mira, bueno, nosotros como campaña perenne todo el año es la recolección de ropa, no solo para el tema de friaje, sino también como medio ambiente, el tema de las tapitas, de las botellas, y bueno, vamos a evaluar qué campaña se podría hacer, tal vez algún tema de visión que no se ha trabajado mucho el año pasado, y temas bucales también que son importantes con odontólogos. Así que ojalá podamos tener la ayuda de profesionales de la salud que nos brinden su apoyo desinteresado y poder ir a algunas zonas de la ciudad o fuera de la ciudad para poder ayudar y llegar a los que más nos necesitan. Bueno, y aprovechando la oportunidad, si hay algún profesional que nos está viendo y de buena manera nos quiere apoyar para alguna campaña o quiere apoyar al Club de Leones, sería genial, ¿verdad? Totalmente desinteresada para poder apoyar a los lugares más necesitados. Cuéntame, ¿y cómo hacen, bueno, para ir a los lugares? ¿Hacen como votación o ven o hacen el estudio para ver qué lugares van? Mira, realmente nosotros cuando hacemos campañas fuera de la ciudad es porque alguno de los socios o porque de alguna manera sabemos que son zonas vulnerables a las cuales podemos llegar o hacemos algún tipo de evaluación de qué zonas atender y de esa forma, ¿no? A veces nos piden, nos solicitan ayuda o con zonas puntuales y entonces tratamos de enfocar algún tipo de campaña y poder llegar a las zonas que nos han requerido ayuda. Ah, qué lindo, qué lindo, Mariela, qué lindo que nos has compartido el día de hoy toda la labor del Club de Leones Valle Dorado. De verdad, otra vez felicitarlos a todos. Y bueno, gracias por haber venido acá y compartirnos. Conmigo es hasta mañana, quiero mandar un saludo muy especial para César, Karina, Guillermo, Johnny, Elvis y todos los chicos y chicas del Club de Leones Valle Dorado. Seguimos con la programación de Entre Nos y ya viene Gavisita con otra entrevista. No se lo pierdan. Gracias. Estamos ya de regreso aquí en Entre Nos. Gracias, Gavisita, por la entrevista que hiciste para nosotros poder conocer un poco más a profundidad todo el camino que tienen que pasar los chicos del Club de Leones Valle Dorado para llegar a ayudar a cuantos corazoncitos y cuantas personitas que también lo necesitan. Ahora está con nosotros un gran amigo de la familia Entre Nos, por supuesto. Siempre nos visita y nos mantiene informados sobre los deportes extremos como es la motocross Roger Ludeña y él viene del Club Extremo de Cajamarca y el Extreme Parque es nuestro ex campero que conocemos todos los que íbamos hace aquellos años a ver nuestra motocross también. Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabrielita? Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos prácticamente ya a vísperas de la primera fecha del campeonato regional de la zona norte en la cual prácticamente vienen pilotos desde Chimbote hasta Tumbes que conforman la zona norte, pero tenemos invitados especial, pilotos de la ciudad de Lima en la cual ya están en Cajamarca hace una semana, están practicando y ellos vienen prácticamente preparándose para también la fecha que tenemos el campeonato nacional. Exacto, ya la motocross también está dando mucho que hablar, como siempre lo hace año tras año pero también ya en estas oportunidades se lo está volviendo a escuchar con sus eventos que tiene y pues no se queden en el olvido en nuestra ciudad de Cajamarca y vemos que también los futuros cajamarquinos, el futuro de Cajamarca sigue corriendo, sigue practicando este deporte como es Carlitos Pastor. ¿Cómo estás, amigo? Bien, acá un poco nervioso por la entrevista. Y ya los nervios se te van a ir mientras vayamos conversando. ¿Qué tal? ¿Qué tal las preparaciones para la motocross de que viene? Bien, acá entrenando para poder ganar el primer puesto. Muy bien y entrenarás duro me imagino ahí, teniendo un gran circuito como es el circuito de motocross de Cajamarca que tenemos nosotros, que tiene unas curvas, unas vueltas que ya lo conocen y si es que no han ido tienen que ir a conocerlo. Roger, cuéntame cómo van los preparativos para este evento que ya está llegando, nada más. Sí, ya estamos prácticamente, como te digo, ya a vísperas del gran evento. Es una de las fechas regionales que tenemos, de tres, esta es la primera fecha que vamos a tener en el campero. Posteriormente está programado ir a correr a Guamachuco, que es la segunda fecha regional y estamos solicitando la tercera fecha para poder hacerla nuevamente en Cajamarca. Hay que recalcar que estos eventos son eventos federados, todos los pilotos que van a participar cuentan con una licencia avalada por la Federación Peruana de Motociclismo y es algo que lo hace muy especial esta fecha. Hay mucho tema de seguridad que exigen y que debe ser así lo correcto. Y ustedes tienen que pasar como circuito todos los filtros, ¿verdad? Así es. Cabe recalcar que este circuito, y hay que sentirse muy orgullosos de ello por el trabajo que se ha hecho, todos los cajamarquinos tenemos el único circuito homologado para campeonatos internacionales, a nivel nacional. El campero está mencionado prácticamente a nivel latinoamericano, por todo lo alto, por todo lo mejor. Es un circuito que a muchos pilotos extranjeros les gusta venir a correr, venir a disfrutar. Y bueno, es una gran responsabilidad hacer unas fechas como debería ser, ¿no? Como se merece tanto este majestuoso escenario. Y vamos a seguir trabajando para que Cajamarca siga teniendo un buen espectáculo en el tema de motocross. Y es lo que estamos viendo nosotros en pantalla cuando íbamos con destino a Cajamarca. Como yo le digo a Carlitos, tú no me conoces, pero yo sí te conozco, te he visto correr también. Entonces, Cajamarca vibra por motocross, ¿no? Cajamarca se mueve al mundo de la motocross también. Muchas personas le gusta, están pendientes de lo que va a pasar. Entonces, yo sé que también quieren saber qué categorías va a haber en este concurso. Ya, en esta competencia tenemos prácticamente todas las categorías que están avaladas también por la FINLA. Que empezamos por los más pequeños, tenemos dos categorías en la categoría 50 centímetros cúbicos. De 4 a 6 añitos y de 6 a 8 años, ¿no? Luego viene la categoría 65, que es de 8 a 10 años. Posteriormente, la categoría 85 minicross, que es de 11 años hasta los 13. Categoría 85 motocross, que es de 14 años. La categoría junior, ¿no? Que a partir de los 15 años hasta los 23 años, 20 años, perdón, 19 años. Luego viene categoría MX2 con motor ya 250. Y categoría MX1 con máquina 450. Tenemos la categoría que esta vez la federación ha tenido por conveniente cambiar el nombre, digamos, que es una categoría amateurs. También tenemos la categoría máster. Máster viene también con edades de 40 a 50 años y de 50 más, que es una cilindrada libre. Pueden correr con motos de 125, 250, 450, ¿no? Y también tenemos lo que es mecánica nacional, ¿no? Lo que es las motos chinas. Tanto refrigeradas por aire y la categoría de motos especiales. Qué bueno que también se esté incluyendo el tema de... O abriéndose más categorías, ¿no? Sí, son prácticamente nueve categorías las que tenemos, ¿no? Son nueve categorías. Entonces, es una logística completa porque tenemos que ir súper temprano, primero, pero encontrar lugar. Porque siempre pasa que tú llegas y ya casi todo está lleno. Sí, justamente este tipo de eventos se empieza con una hora. Tenemos una programación que le llamamos el reglamento particular. Y sí lo cumple, Nati. No, se tiene que cumplir. Roger Lude ya hace que ese reglamento sea cumplido a pie de la letra. Así que tiene que más o menos informarse porque es muy importante también para que así se pueda terminar a la hora prevista, ¿no? Y como tú lo dices, Roger, hay competidores desde los tres años y qué emocionante ver niñitos tan chiquitos. Y también competidores de más de 50 años. O sea que estamos teniendo completamente todas las edades que son amantes de la motocross. Así como nuestro querido Carlitos, ¿verdad? Carlitos, ¿tú en qué categoría corres? 6'5". ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Cuánto? 10. 10 años tienes, Carlitos. ¿Y qué opinas o cómo nace tu cariño por el mundo de la motocross? Bueno, la motocross es un deporte que me gusta, que me hace feliz a veces cuando estoy estresado. Y nada más, me hace feliz. Te hace feliz. Y así como Carlitos, muchos de los pilotos rojos, Roger, vibran por este sentimiento, ¿no? Mira, el motocross es un deporte que es prácticamente físicamente es muy completo, ¿no? En Cajamarca tenemos muy buenos representantes, que Dios quiera este año puedan acoger un podio, ¿no? Tenemos hasta de categoría mujeres, Cajamarca prácticamente está presentando como cuatro chicas que van a correr de toda la región Cajamarca. Estamos hablando de Jaén, de Cajamarca. Tenemos Angeli Vargas, Luciana Ludeña. Nuestra Luciana. También viene una niña de Jaén. Y está viniendo también una niña de Lima, ¿no? Que está corriendo muy bien, que ya fue la que quedó en primer puesto en la categoría mujeres en el campeonato nacional en la primera fecha. Está viniendo a competir el campeonato regional acá y también van a venir a competir el campeonato nacional. Muy bien. Qué importante el deporte también en mujeres. Muchos dirían, no, es un deporte solo para hombres, se ve un deporte tosco. Entonces yo he tenido la oportunidad también de tener en el set en la temporada anterior a Luciana y no sabes el amor con que nos habla de la motocross y nos hace ver algo al deporte de una manera tan fácil, sobre todo si eres dedicado, si eres constante y si tienes el apoyo como lo tiene de todo el equipo que viene atrás, ¿no? Sí, es prácticamente ya llegan a ser deportistas en la cual desde la alimentación tienen que empezar a cuidarse, ¿no? Tienen que tener una disciplina única, limitarse mucho en el tema de eventos sociales, ¿no? Preocuparse más en el físico. Bueno, esto siempre y cuando quieran tener un objetivo como un campeonato latinoamericano, un campeonato nacional, ¿no? Porque también tenemos pilotos que entran como a divertirse, a desestresarse y es bueno. El motocross es muy cierto que es un deporte muy caro y de muy alto riesgo, que hay muchas personas que lo cuestionan, pero es un deporte muy sano, muy sano. Y nosotros siempre vamos a ir apostando por esos deportistas que realmente buscan un objetivo y quieren levantar el nombre de Cajamarca en alto con el motocross. Ojalá que esta semana que viene podamos cosechar títulos con todos los deportistas cajamarquinos y para el próximo evento, que es un campeonato nacional, que la gente mucho no sabe, piensan que solamente se hace el campeonato acá y se termina acá. No, de acá tenemos el campeonato regional, a 30 días tenemos el campeonato nacional en que están viniendo pilotos de Cusco a nivel nacional de todos. Todos vienen a buscar un buen cupo dentro del podio y posteriormente estamos viajando a la ciudad de Tocache. De Tocache nuevamente regresamos a Cajamarca, luego viajamos nuevamente a la ciudad de Pucalpa y de Pucalpa que según el cronograma está la final en la ciudad de Guamachuco. No, es una logística muy muy fuerte en la cual ojalá nuestras autoridades también puedan apoyar a los deportistas que salen y a los eventos que se hacen, porque esto trae mucho turismo, demostramos nuestra gastronomía. Sí, y dando las facilidades del caso también, no poniendo muchas trabas, sino también si ven que los chicos necesitan algún apoyo, sumar y no restar, ¿no? Lógico. Entonces, ¿qué es necesario para que Cajamarca? Es conocido ya por el mundo de la motocross, o sea, no es que la motocross acá recién se lo está experimentando y la gente se está empezando a emocionar, no. Viene de años atrás desde el antiguo circuito que quedaba cerca de la carretera Jesús, ahora con el circuito que tenemos nosotros, conocido ya como Ramón Narro, y más circuitos se están implementando, entonces es un deporte que va vigente. Es normal salir a la calle y ver camionetas, carros con carretas de motos atrás, acá es normal verlo, ¿no? Tú te vas a otras ciudades y es como que, wow, ¿no? O sea, estás viendo que hay algo diferente en la ciudad, pero acá no. Acá es pan del cada día, como se diría eso, ¿no? Entonces, los pilotos se van preparando día tras día y van creciendo y no solo sumemos como autoridades, sino si somos población y queremos sumar también, hay que comunicarnos a través de las redes sociales de Stream Park Cajamarca o contactar a nuestro amigo Roger Ludeña para ver cómo podemos apoyar también. Nosotros como sociedad cajamarquina, ¿cómo podemos apoyar? Como población, lo más importante, el piloto cajamarquino se siente muy bien cuando ve un mar de gente, ¿no? Cuando ve que la gente de Cajamarquina está respaldando y está apostando por ellos, ¿no? Ese es lo que creo que a todo deportista, no solo en el motocross, lo envalentona y hace que las cosas se hagan mejor. Entonces, están todos invitados a esta segunda fecha del campeonato regional, en la cual te voy a dejar unas entraditas para que puedas sortearlos entre toda tu gente. Ay, 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 gracias. Y nos puedan acompañar, ¿no? Prácticamente tenemos un amplio estacionamiento, tenemos patio de comidas, contamos con la actualidad que corresponde, es un circuito completamente cercado. Siempre la gente que ha ido al motocross, la verdad yo con la gente de Cajamarquina estoy muy orgulloso y muy agradecido porque se han portado siempre a la altura. Nada de peleas, no invadían la pista, al contrario, apoyaban y aportaban dentro de lo que se ponía. Y eso creo que a Cajamarca lo hace totalmente diferente a otros eventos que se hacen, ¿no? Exacto. Hemos visto muchos eventos que hacen, más que todo en las provincias, en la cual el cerco de la pista es la gente y eso es muy peligroso. No, tienen que tener mucho cuidado. Acá tenemos que tener mucho cuidado, son máquinas que andan a una velocidad de 70 kilómetros por hora. O quizás te botan tierrita, algo y eso te puede golpear también. Sí, definitivamente. El motocross es un evento, un deporte muy bonito y esperemos que todos podamos ir a acudir al circuito de Ramón Narro este domingo. Las prácticas empiezan desde el día sábado. El sábado tenemos lo que es reconocimiento del circuito de todos los pilotos que se vienen y las prácticas clasificatorias. Las prácticas clasificatorias son para que el día siguiente el piloto escoja su posición de grilla donde puede ser más rápida en una partida. Ahí está. Y el día domingo ya empezamos con la competencia así desde muy temprano. Vamos a empezar desde las ocho y media de la mañana. Están siendo las primeras categorías como son los pequeños, mecánica nacional y el transcurso. Normalmente este campeonato consta de dos mangas. La primera manga corre en todas las categorías en la cual va acumulando un puntaje. Se hace un receso de 45 minutos y luego empezamos nuevamente con la segunda manga. La sumatoria de esos dos puntajes prácticamente de acuerdo a la posición que queda vamos seleccionando los primeros puestos. Así es. Primero y segundo y tercer puestos. Carlitos, ¿vas a participar? Sí. ¿Cómo están los preparativos? ¿Entrenando o ya? Entrenando duro. Entrenando duro. Cuéntame un poquito cómo es tu día tras día. ¿Tú vas al colegio y después de ir al colegio vas a entrenar? O a ver, cuéntanos un poquito cómo es. Primero en las mañanas voy al colegio, después en la tarde voy a entrenar y de ahí otro día de clases y entrenamiento. ¿Qué les dirías a todos los niños que nos están viendo y les dicen a sus papás que quieren también correr moto, quieren estar en el mundo de la motocross? Y a veces por miedo no pueden hacerlo. Nada, solo enfrentar sus miedos y no dos. Muy bien, Carlitos. En verdad te deseo lo mejor. Ya estás preparado. Tienes todos los implementos de seguridad. La moto está 100%. ¿Los filtros de la moto cómo están? Bien, hay un poquito más la moto, pero estamos tratando de arreglarla. Muy bien, yo sé que las buenas vibras del programa van a hacer que la moto se arregle y todo va a estar listo para que puedas correr. ¿Vas a ir también el sábado a las prácticas que va a haber, al reconocimiento? Sí. Muy bien. Carlitos, ¿desde los cuántos años tú corres motocross? Desde los cinco. ¿Desde los? Cinco. Desde los cinco años. Y es un gran ejemplo que podemos ver de muchos cajamarquinos, Roger, que se dedican a este deporte desde pequeñitos y cuando crecen, cuando están ya demasiado grandes así, de nuestra edad, por decirlo así, tienen frutos para nuestra ciudad. Sí, definitivamente. Lo que hay que también resaltar es el esfuerzo que hacen los padres, ¿no? Sí. El papá de Carlitos está siempre pendiente de la moto, tratando de cambiar los repuestos, sus mantenimientos al día. Y bueno, lo único que pedimos, dándole instrucción a los muchachos, trayéndoles entrenadores de afuera, ¿no? Esta es, por ejemplo, en Cajamarca, está editando cursos el señor Flavio Castro. Ha venido ya y ellos están, justamente, aprendiendo las técnicas para que todo tenga un manejo más seguro y más rápido. Esa es la única forma. Este, deportista que no entrena o no, o lamentablemente no se dedica a esto, no tiene un nivel muy bueno. Claro, ¿no? Entonces tienen que, si van a entrar a un deporte que en verdad te implica, como ya lo dijo Roger, tanto gasto, tantos sacrificados, días sacrificados, porque me imagino que muchas veces has tenido que ir a entrenar y te has perdido algún cumpleaños de los amigos. Pero ¿vale la pena o no vale la pena? Vale la pena, ¿no? Porque estás siguiendo tu sueño. Entonces, los padres juegan una función, este, sumamente principal también, tienen un papel principal. Tú también, como padre, he visto yo, del detrás de las competencias de motocross, porque a mí me encantan, como ustedes, un hijo nunca va a dejar de ser hijo, ¿no? Entonces, siguen corriendo y ustedes siguen emocionándose, siguen alentándolos. Y eso dice mucho, es un deporte que te hace crecer a ti, a tus amigos y a toda la gente de Cajamarca que te rodea. Es un deporte muy completo porque, mira, a veces te preparas tanto para los campeonatos. Por ejemplo, Luciana, el año pasado se perdió la final, ¿no? En la cual había una posibilidad de que se corone campeona nacional. Fue a Lima a una escuela de motocross, justamente el señor Flavio, y en uno de los entrenamientos sufrió un golpe, en la cual lo alejó prácticamente la última fecha. Entonces, se perdió el campeonato. Es frustrante para el, digamos, para el piloto. Y la gente que lo trae. Pero para eso estamos los padres, ¿no? Para decirle, bueno, si no fue este año, puede ser el otro año. Y este año, Lucianita, con fuerza, más bien también estás invitadísima a que vengas a que nos cuentes cómo una mujer se desarrolla también en este gran deporte que es la motocross. Y hablar un poco más de ti para que toda la gente te siga conociendo, ¿no? Sí, es cierto. A veces también falla la moto en plena carrera, ¿no? Sí, hay anécdotas que en verdad son únicas y tú tienes que ir a ver las competencias para que puedas vivirlas juntos con ellos, ¿no? El tema de seguridad, Roger, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Tenemos un cerco perimétrico en el cual también hemos contratado personal de seguridad, ¿no? Estamos contando con los permisos correspondientes a la Municipalidad de Yacanora. Y, bueno, es un evento, como te repito, federado, en el cual tenemos mucho compromiso en el tema de seguridad, más que todo para el piloto. Por tema de circuito, andamos muy bien. Es un circuito que solamente necesitamos cultivarlo y hidratarlo. Y, bueno, y que los pilotos empiecen a fluir, la verdad. Sí, exacto. Con un tema de seguridad. Con el tema del público, como repito, siempre he estado agradecido. No ha habido desmanes, no ha habido gente que pase las pistas. Al contrario, siempre nos han apoyado con un comportamiento muy adecuado. Y lo seguirán haciendo. Y ojalá siga así para adelante. Yo creo que sí. Gracias por venir. Gracias, Carlitos, por acompañarnos. Bueno, amigos, invita a la gente que nos está viendo que vayan este fin de semana y no se pierdan este gran evento de motocross en nuestro querido Cajamarca. Bueno, amigos, los que están viendo este programa los invito a Extreme Par, el campero, que está por camino a Jesús y no se lo pueden perder. Los espero. Roger, gracias por acompañarme. Gracias por traer a Carlitos. También es un gusto verlo más grande y más decidido por el deporte. Invita a toda la gente que nos está viendo para que puedan adquirir sus entradas, dónde los encuentran y no se pierdan este gran evento el fin de semana. Sí, tienen toda la invitación a toda la gente para que vayan a vernos. Ahorita estamos con una preventa de 10 soles. El día del día va a estar a 15 soles la entrada, pero pueden adquirirlo en el mismo circuito de motocross y también en las tiendas de Tech Story, que está a dos cuadras de la plaza de armas. Pueden adquirir sus entradas también en JK Graphic. Y bueno, esperamos que el sorteo que vamos a hacer. Si necesitas más entradas, vamos a traer más entradas para que sortees a todo tu público. Pero antes, Gabrielita, la verdad, todo este deporte sale gracias a mucha gente que nos apoya. Por favor, permíteme mencionarlo. Claro. A nuestro amigo Carlos Canales de Facto Sur, que siempre está con nosotros en todos los eventos. En esta oportunidad también tenemos a la mina La Malquerida Santa Fe del Punre. Es un amigo que se ha involucrado en el motocross. Quiero agradecerle. Está ingresando a la familia del motocross. Tenemos un gran apoyo de él. Al Roma tenemos también a Servimedic, Gigal Cargo, que siempre nos transporta las motos desde Lima. Un precio muy cómodo. También tenemos Sauna Yaku, que nos da los hoteles para nuestros pilotos. De nuestro amigo Falelo también, lo que es el Hotel Yacuzzi en Baños del Inca. Él es una persona que siempre nos ha apoyado y está tocando nuestras puertas. Te voy a dar el apoyo y va acá. A nuestro amigo Cortis, a lo que es Consultorio Jesús, Constructor Acajo. También tenemos a Califa Motors. Tenemos a nuestro amigo Aitana Motors. A nuestro amigo también de cambios de gas, nuestro amigo José Linares. Cuando quieras hacer su cambio a gas, llámelo a José Linares. A Hielo, a la Lai Ais, es de nuestro amigo Califa. Transportes Mendo, que nos traen nuestros pilotos, nos transportan nuestros pilotos. Autolavado. También de nuestro amigo Cristian, que justamente acá unos pasos están ubicados acá en el Gran Campañá. Y a muchos más, ¿no? RFZ, Techestore y todos ellos. La verdad, a Víker Planes, de nuestro amigo Rigo también. Muchas gracias a todos ustedes. A nuestro amigo de Hotel Tintaya, a nuestros amigos Linares. Muchísimas gracias siempre. El apoyo incondicional que siempre nos ha dado. Y también a nuestro amigo, un abrazo muy especial a JK Graphic. Él es el que nos diseña los flyers, nos diseña las motos. Y si no fuera de estas personas, realmente sería mucho más difícil. Al gobierno regional, que en esta oportunidad también se ha sumado a hablar de esto. Y esperemos que para el Campeonato Nacional, nuestro alcalde Joaquín Ramírez, vamos a tocar las puertas y vamos a involucrarlo para poder adelante. Muchas gracias, Gabriela. También darte las gracias a ti, a nuestro amigo Julio Nunura. Que sin ustedes, la verdad, es un poco más difícil difundir este hermoso deporte. Les esperamos a todos. Va a haber muchos premios. La comida al precio del bolsillo va a estar... Y para que todo el parqueo para las unidades va a estar muy seguro. Gracias, gracias también a ustedes por permitirnos seguir paso a paso el mundo de la motocross en la ciudad de Cajamarca. Gracias, Roger, por acompañarnos. Y gracias a toda la gente que está dando la mano a la motocross. Entre todos empujando este gran proyecto, esta gran moto, por decirlo así. Y hacen que los sueños de muchos corredores se haga realidad. Muchas gracias. A ustedes, el patio de comidas está prácticamente asegurado. Tenemos a nuestro amigo de Burger también que va a estar ahí con sus hamburguesas. Así que hay platos para todo. Súper, súper genial. Así que no se diga más. Este fin de semana tenemos un compromiso en el circuito Ramón Narro, como ya lo dijo Carlos, cerquita, nada más yendo a Jesús. Y vamos a tener comida, diversión, suspenso y mucho más. No se lo pueden perder. Muchas gracias por venir. Gracias, Estación 28 por tu apoyo también. Nosotros nos vamos. El programa ya terminó. Regresamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Cuídense mucho. Esto fue Entrenos por TV Norte en Alianza con Catequil Televisión. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina